El día de hoy y hablar de materia habíamos estado tratando de entender cómo cambian las cosas, cómo se mueven y por qué se mueven. Dentro de las observaciones que hicimos, la primera es lo que llamamos caída libre, que por cierto tiene que ver con un problema justamente del tarde de estos días, caída libre. ¿Son iguales las caídas de estos dos? Parece que sí. Es una pelota de ping pong, una pelota de squash, hay más cantidad de materia en la pelota de squash. Si la agregamos con una balanza, vamos a encontrar que la pelota de squash tiene una mayor cantidad de materia de masa que la pelota de ping pong. Por supuesto, la pelota de México tiene mucha más masa. Tiene que ver con con lo que se lo hizo. Y cuando hemos hecho el experimento de caída libre, hemos visto que prácticamente caen iguales. Pero, ¿por qué de hecho suena diferente cuando nos dejo caer de la misma altura? Bueno, nos voy a comparar si no te la diferencia, primero uno, luego otro, luego otro. ¿De qué depende? ¿Qué otras cosas hay además de el cambio de posición en función del tiempo? ¿Qué sería la velocidad? Vimos que la velocidad a la que caen los objetos a la que habitan no es constante. Aunque en estos días algunos de ustedes han enfrentado algunos problemas para verificarlo. Es interesante. No es constante. Y fue donde Galileo afirmó que Aristóteles estaba equivocado. Quizá Aristóteles estaba parcialmente equivocado. Porque después vimos que para poder mover un objeto donde necesitamos que algo le pase. Ese algo es que intervenga con él una fuerza. Si no, no va a cambiar la posición. ¿Por qué gravita? ¿Por qué cae? ¿Por qué no cae? Porque alguien está detenido en la canaleta del pizarro. ¿Por qué cae? Porque ya no hay canaleta del pizarro. Entonces, mientras está aquí, digamos que no se mueve porque está en la zona equilibrada. ¿Por qué no me cae? 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 Ok. Pero creo que ustedes, en lugar de hacerle así, le hago así. O le hago así. ¿Qué sucedió? Porque tenía yo inicialmente un cabrón. O el hombre de mi club. Esa figura. Ese dibujo de Leonardo. Bueno, tengo dos brazos. Tengo dos piernas. Y no hay mucha diferencia entre ellos. Bueno, acá tengo un reloj. No hay mucha diferencia entre ellos. Entonces, si levanto un pie, sigo teniendo, en más o menos, pues son ambos pies. Pero si pongo un pie más hacia un lado y lo acompaño con mi otra mano, la distribución de mi cantidad de materia es diferente y entonces, ya vimos, eso puede provocar que gravite. Es decir, también la fuerza que hace que la pelota ya no esté a esta altura se manifiesta en mí cuando distribuyo mi masa de manera diferente. Es decir, eso que llamamos equilibrio depende de cómo esté distribuida la masa y cómo se interactúe con ella la fuerza gravitatoria. ¿Por qué? Pues mi mano está siendo atraída por la fuerza gravitatoria. Por eso gravita. Y nosotros vamos a gravitar hacia acá y no a... A menos que se nos empate. Igual otra mano va a gravitar. Si las están aquí y no gravitan, ¿por qué es? Porque hay una fuerza. Porque hay alguna fuerza equivalente a esta con la pelota que impide que la mano gravite. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza de los trapecios. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza? También intervienen los pertoides, en parte los pectorales, etcétera, etcétera. Si estos músculos no estuvieran, la mano se enfrentaría. Entonces, requerimos que haya fuerzas que, para que las fuerzas no se muevan, y esas fuerzas tienen varias propiedades, dijimos, magnitudes. Entonces, dirección, por ejemplo, la gravitatoria, pero la fuerza del deltoides, ¿hacia dónde apunta? El músculo, el deltoides, ¿por qué, hacia dónde está esa fuerza? Pues, la hace, la está jalando y la mete hacia la columna vertebral. El trapecio, ¿se ha fijado la forma de los trapecios? ¿Qué forma tienen? Un trapecio. Y, ¿en qué forma están distribuidas las fibras musculares? ¿Cómo están verticales, horizontales? Revisen, en libros de anatomía, la forma de los músculos y la distribución de las entradas de cada músculo. Eso, se me vea que, son los responsables de las fuerzas, las fuerzas son vectoriales, y las vectoriales tienen, además de la magnitud, como son vectores, dirección y sentido. Si la pelota logra evitar, a pesar de que está F, subíndice, G, es porque hay una, pues la voy a pintar aquí, si no se ve, una fuerza igual, que es la fuerza de resistencia, vamos a decir, de resistencia mecánica de esta, y esa de un índice. Si esta pieza de aluminio, por algo, disminuye su fuerza, por ejemplo, se corroe, tínicamente se transforma y deja de ser aluminio que es, pues, ¿qué va a suceder? Va a gravitar. De hecho, por eso, por ejemplo, los viejos edificios, los viejos puentes, las viejas edificaciones, terminan derrumbando, terminan gravitar. Porque la fuerza que depende de qué están hechos y cómo están hechos, llegó entonces menor que la fuerza gravitatoria, entonces se rompiste a la fuerza gravitatoria. Este hilo, lo que puse yo aquí, también va a gravitar. Y todos gravitan igual, es más, si dejamos caer yo, yo, las dos pelotas y yo, caemos igual, al mismo tiempo, con la misma aceleración. Pero cuando llegamos al suelo, sonamos diferente. Eso tiene que ver con la segunda ley del movimiento organismo. Ya hemos enfrentado un poco con ella, pero vamos a hacerlo una vez más. Si este yodo cae, está siendo movido por la fuerza gravitatoria. Cae a velocidad constante. La distancia que recorre, como ni al tiempo, es igual. No, aquí la representé gráficamente sin que sea escala, pero esto lo recorrería, por decir algo, en un segundo. Esto, de aquí a acá, tal vez en dos segundos. De aquí a acá, tal vez en tres segundos. Lo que vemos es que la diferencia entre segundo y segundo es distinta. Por lo tanto, dado que el cambio de posición en función del tiempo no es constante, hay una aceleración hacia abajo de una magnitud y sentido. por eso la marcamos como vector. Esta aceleración de caída de gravitación, de hecho recibe el nombre de K, o aceleración de la delta. Ese es el problema que están ustedes enfrentando en estos días. no porque estén cayendo, o están cayendo en un problema, para resolver ese problema. ¿Qué? ¿Qué? Si yo dejo caer en un chorio, voy a observar esto. por supuesto si lo dejo caer de otra posición va a caer verticalmente pero hay otra fuerza que impide que siga verticalmente y entonces no va a caer verticalmente sino en forma, ya lo vimos antes como un péntulo, como el péntulo que escribió Galileo ¿por qué? porque de hecho hay al menos dos fuerzas la fuerza gravitatoria que apunta hacia abajo y la fuerza vamos a ponerle vectorial subíndice C de cordón que lo está jalando en sentido perpendicular a la fuerza gravitatoria por lo que es que termina digamos no aquí que sería la posición si gravitara verticalmente sino tampoco termina acá o sea no hace esto no se mueve exactamente tampoco termina ni en X vamos a decir ni en Y sino que termina en el punto de equilibrio vamos a ponerle aquí el punto final el punto final que depende en general de las dos fuerzas que operamos sobre el que no es ¿a dónde es? digamos que es aquí bueno aquí sería T subíndice ahí termina bueno y un poco más debido a que tenemos aquí además otro fenómeno ¿cuál es? la inercia hay una fuerza que lo está llevando hacia abajo otra fuerza que lo está llevando hacia la derecha de nosotros y termina entonces pero hay aquí una masa ¿bien? la caída vertical no es constante es acelerada y hay una masa y hay una relación entre esa aceleración y esa masa y eso es la fuerza con la que se mueve el yo-yo entonces si esto es una fuerza debe entonces ser capaz de provocar cambios en otras cosas del universo como por ejemplo en la inercia de esta pelota vamos no voy a acercar esto de acá arriba no quiero que sea con el tiro es aquí lo voy a sacar lo voy a poner aquí sería mi cien 0.0 0.0 metros ahí puse una escala dividida en décimas de metro voy a poner la pelota la parte central de la pelota donde pongo un punto ahí en la pelota lo que falta es que la pelota el punto se quede ahí vamos a levantar este yo-yo vamos a decir 10 centímetros de fin con una regla esta regla esta regla no solamente es una relación de escala centímetros aquí abajo sino que esta regla es ¿habían visto algo así? ¿no? es una pieza de museo esta regla aquí es una regla para medir distancias en centímetros de hecho aquí también puedo medir pulgadas pero aquí puedo calcular con esta regla estas escala están aquí en medio y estas que están acá puedo calcular potencias puedo calcular logaritmos puedo calcular valores trigonométricos es una calculadora es una regla de cálculo con estas llegamos a la luna las electrónicas no existían eran estas y unas un poco más grandes por ahí tengo una también así entonces si es una regla de cálculo es mi calculadora más viejita entonces 10 centímetros es aquí ¿correcto? guardamos la pieza es más la tengo autografiada por un ingeniero de la NASA Roy Whitson que trabajó en el proyecto Apolo es así como que ¡ay! es emocionante bueno ok el centro de su yoyo el centro de la NASA del yoyo está a 10 centímetros de altura sobre la canaleta la pelota está en cero ¿dónde está el punto? aquí está ¿correcto? ahí está está a 10 centímetros de altura voy a dejar gravitar el yoyo pero como está atado al corden no va a gravitar verticalmente aún así se va a mover ya vimos que se mueve vamos a ver qué sucede con la pelota ¿eh? partió del reposo se empezó a mover por una fuerza primera alegría que provocó cambio en el estado de reposo de la pelota fue esta fuerza de este yoyo que se aceleró que a su vez provocó esta fuerza iba para allá a su vez provocó un cambio de posición de la pelota la pelota estaba en velocidad inicial la velocidad cero igual a cero ¿eh? metros 20 segundos luego tuvo una velocidad digamos cuando llegó a 10, 20, 30, 40 50 centímetros 0.5 metros se estaba moviendo ¿no? entonces teníamos aquí una velocidad y digamos de n metros entre cero tendríamos que un poco que se acelera y de que se acelera a un poco de tan de de